Todo esto es monstruoso. Lina es una mujer perturbada. ¿Perturbada? Loca como una cabra. Es que está, Don Gonzalo. Además, es una mujer peligrosa. Ella fue la que mató a Fabricio. Eh, 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 aguanta el burro ahí tú, Escale. Un momentico. O sea, una cosa es que Lina tenga su carácter, su temperamento, que sea ambiciosa, que sea vengativa, pero de ahí a que sea una asesina, mírame. ¡Piu, piu! Eso no, olvídate. Ya se convencerá, Tony. Usted también se va a convencer, va a ver. Ay, ojalá no sea demasiado tarde para ayudar a Mariana. Vamos a sacar a Mariana de la cárcel y vamos a meter a Lina allá en vez de Mariana porque ella es la que tiene que pagar por todo el daño que nos ha hecho. ¡No! ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Tú no te puedes casar con Mariana. Mariana no te merece, Roberto. Ah, pero tú sí. Yo sí, porque yo te amo. Porque yo sería incapaz de traicionarte, Roberto. Roberto, por favor, dame una oportunidad. No sé, tal vez tú y yo podemos... ¡Lina! Abre los ojos, tú eres incapaz de amar. Tú no sabes nada de mis sentimientos. No. Y no me interesa entrar en tu alma, es un lugar demasiado oscuro. Roberto, por favor, dame una oportunidad. Por favor, te lo pido, ¿sí? Lina, ¿qué hiciste con Fabricio? ¿Lo mataste? No, no. A Fabricio lo mató Mariana. Ella tenía un motivo y tuvo la ocasión. Por favor, abre los ojos. Es que no te das cuenta. Hubo un testigo que la vio matando a Fabricio. Un testigo que tú pagaste. Tú nunca, nunca te vas a casar con Mariana. Eso es una amenaza. Es la realidad. ¿Ustedes qué hacen aquí? Hasta aquí le llegó la dicha, Lina. Creo que llegó la hora de que pagué por sus crímenes. ¿Por mis crímenes? Ay, linda, definitivamente la droga te dejó mal la cabeza. Es que estás tenaz. Es que es raro porque todos ellos me creen a mí. Hasta aquí te llegó la suerte, Lina. Te recomiendo que busques un buen abogado. Lo vas a necesitar. Tony. ¿Tú también? Ay, es que, Lina, yo lo siento. A ver, ustedes, ¿ustedes creen? ¿Ustedes creen que van a poder contra mí? Ustedes son una partida de derrotados. Y esta es mi empresa. Así que se largan. Llame ya a seguridad. ¡Que llame a seguridad, estúpido! ¡Es una orden! ¿Ese escándalo qué? Ustedes no tienen ningún hecho de hacerme eso, Roberto. Muy pronto van a saber quién soy yo, ¿me entienden? Ya comenzamos a saberlo. ¿Vamos a estar en la misma celda? Sí. Me costó un poco de trabajo convencer a la guardia, pero lo logré. ¿Y a usted qué le hace pensar que yo quiero estar en la misma celda con usted, Juana? Mariana, ¿prefieres estar en la misma celda con la garza? Esa mujer es peligrosa. En cambio, conmigo no correrías peligro. Pues yo no estoy tan segura. Perdóname que se lo diga, pero es la verdad. Bueno, y usted últimamente anda diciendo unas cosas que a mí no me gustan, que me incomodan. Pero, Mariana, en otras celdas te pueden hacer cosas que tú ni te imaginas. Mira, yo te prometo una cosa. Yo no te voy a volver a decir que soy tu mamá. Por favor. No, no te lo voy a decir hasta que tú misma lo confirmes con Gonzalo, que tiene las pruebas. Hasta ese momento no vuelvo a decir eso. Pero, por favor, déjame protegerte. No te imaginas cómo se vive en un lugar como este. Me he ido dando cuenta de eso. Pero no te preocupes. Yo te voy a proteger. No voy a dejar que nada más no te pase. No, pues. Cuento de la veterana se sabe mover, ¿no? Yo creo que le dieran rancho aparte con la hija. Nos despreciaron. Estas malas garacías, ese par de faltones. Esa veterana no me va a quedar grande. Yo se las estoy sumando a todas y se las voy a cobrar con intereses. Lo que pasa es que esa vieja anda con gente de billete y la plata manda, hermano. Pero sabe que algo se me va a ocurrir para bajar el moño. Estoy mamada que ella haga y deshaga su voluntad. Este patio tenía un gobierno y ella tiene que respetarlo. No, no, no. Ahora todo me parece posible. Si Lina fue capaz de estafar, chantajear, amenazar, mentir, pues entonces es muy posible que haya matado a Fabricio. Yo me muero de la pena con ustedes. Ustedes me disculparán, se me cae la cara de la vergüenza. Pero, ay, ya les he dicho. Es imposible que mi línea haya sido la que mató a Fabricio. Es que ella estaba conmigo allá en mi atriz Durán a la misma hora, justo cuando mataron a Fabricio. No, yo nunca he creído en esa acuartada. Les voy a decir por qué. Porque Tony tan solo vio a Lina a las 3 y 30 de la tarde. Y supo que era a esa hora porque Lina le mostró el reloj. Ese reloj lo pudo haber atrasado Lina. Exacto. No es que por eso es que hay que investigarla, Tony. Sí, hay que demostrar la conexión que existe entre Lina y Fabricio. Ellos estaban juntos en lo del robo de las fórmulas, estoy seguro. En el computador de Fabricio. ¿Debe haber algún indicio de eso? Sí, el problema es que las autoridades no han investigado esta conexión. Ellos están únicamente buscando pistas sobre Mariano. Eso es verdad. Pero Lina tenía planes con Fabricio, eso estoy segura, porque ella me lo presentó y me quería usar para manejarlo. No sé en qué, no sé para qué, no sé cómo, pero ella se arrepintió, tan pronto supo que Fabricio ya conocía a Mariana. ¿El cuento, Lina? ¿Quería que te involucraras con Fabricio? Ella estaba muy encarretada con Fabricio. A mí me lo presentó como si fuera el hombre perfecto. Ahora que lo pienso, Lina tuvo su cuento con Fabricio. Lina quiere que se piense que Mariana y Fabricio eran amantes, pero la realidad es que Lina sí tenía algo con Fabricio. Dios santo, esa mujer coleccionaba hombres. Pues a todos ustedes sí los coleccionó. A todos. Es que de verdad, qué pena decirles, no es el momento, pero es que ustedes no tienen ningún criterio. Todos estuvieron con Lina. Bueno, pues al botón y pues porque no es hombre. Oye, sí, es verdad. Ah, bolita. ¿A la orden? Sí, Fuentes. Usted y yo hemos hecho negocios antes a través de intermediarios, pero esta vez vengo a ofrecerle un trabajo personalmente. Mira, te traje este cuaderno, no es fino, pero creo que te puede ayudar a trabajar y a entretenerte. ¿De dónde lo sacó? Lo encargué para ti. Si quieres, puedes ir a cancelarlo tú misma, pues para que no sea un regalo. ¿Lo encargó? ¿Es que uno en la cárcel puede encargar las cosas sin pagarlas o qué? En la cárcel se consigue todo, Mariana. Solo hay que saber cómo negociar con la guardia. Pues yo todavía no sé negociar con la guardia. ¿Qué va? Si no he podido conseguir el permiso para que mi papá y mi hermana vengan a visitarme. Scarlett viene a verte mañana por la tarde. La vi en la lista de visitas. ¿Usted qué es la dura de la cárcel o qué? ¿Que lo sabe todo? Este es un mundo aparte. Y desgraciadamente en este mundo yo tengo bastante experiencia. Mariana, recíbelo. Necesitas diseñar tu traje de boda. Te va a servir. Todos vimos cuando Roberto te propuso matrimonio. Debe ser tan... tan bonito casarse enamorada. ¿Sabes que yo estoy muy alegre? Muy alegre de que estés con Roberto, de que Roberto te apoye. Ese es el hombre que tú necesitas. Alguien que esté contigo en las buenas y en las malas. Bonnie, yo prefiero no hablar de mis asuntos personales con usted. Discúlpame. No, no quería entrometerme. Perdón. Bonnie, ¿es la mamá de Mariana? No es, lo pude comprobar con examen de ADN incluido. No hay ninguna duda. ¿Y por qué no me lo habías contado? ¿Por qué nadie me contó eso? Porque Bonnie quería contárselo a ella en el momento apropiado. No quería que se enterara por otra persona. Sí, pero Mariana no le creyó. Es más, Mariana cree que Bonnie está loca. De todos modos, para Mariana, su madre siempre fue Elena. Y aceptar que Bonnie es su mamá, pues es muy difícil. Pero entonces tiene lógica que quien quiere incriminar a Mariana con el asesinato de Fabricio haya fabricado pruebas para inculpar a Bonnie. Sí, es posible. ¿Tú tienes una copia del examen de ADN? Sí, Alicia tiene una. Voy a pedírsela para que tú la mire. Sí, porque Mariana tiene que mirarlo, porque si no, nunca me va a creer. ¿Usted no es el papá de Mariana? ¿Mío? Sí, yo soy su papá, mija. El papá de Mariana era un hombre que yo no conocía. Y Bonnie no hablaba nunca de él. Ese tipo desapareció cuando Bonnie quedó embarazada. Y como por qué todo el mundo pensaba que Elena Saltibañez era la mamá de Mariana, no entiendo. Elena no quedaba embarazada y estaba loca por ser mamá. Ahí fue cuando Bonnie llegó al taller de Elena. Bonnie era una muchachita adolescente y estaba embarazada y sola. Entonces Elena le enseñó el oficio y se iba encariñando con ella. Cuando nació la niña, Elena le dijo que le dejara a la bebé. No, ya no estaba de acuerdo con esa idea. Pero Bonnie le dejó la niña y se fue con su familia. A los ojos de todo el mundo, Marianita era nuestra hija. Bueno, pero mi mamá volvió después, ¿no? Sí, a los tres años Bonnie volvió con la intención de recuperar a su hija. Pero era imposible, ya era imposible que Elena se la entregara. ¿Y entonces ahí fue cuando usted se metió con mi mamá? Bonnie fue una nueva ilusión para mí. Aunque algo pasajera. Bonnie llegó a vivir con nosotros. Víjita, yo no quiero ahondar en esto. ¿Sabes que con Scarlett las cosas van mucho mejor? Yo creo que nos estamos conociendo, acercando. Y es tan especial. Yo te agradezco mucho que tú le hayas dado una vida con tanto amor, Mariana. Escaleta es mi hermana, a pesar de que usted y yo no tengamos nada en común. Así que, pues, yo no sé, yo de usted lo pensaría, Bonnie. Yo de usted aprovechaba la palanca que tiene aquí en este lugar para que la trate un psicólogo. ¿Tú crees que yo estoy loca? Pues, tanto tiempo cerrada en un lugar como estos. Eso le debe afectar a uno la mente de alguna manera. Así que, no sé, yo sé que es difícil de aceptar, Bonnie. Pero usted está confundiendo la realidad. Gracias por el consejo. Ahora entiendo por qué usted siempre fue tan frío con Mariana. Bueno, sí, yo tenía mis preferencias con usted. Hay que reconocerlo. A la hora de la verdad, pues, usted es mi hija biológica y Mariana no. Pero con todo esto tan feo que le estaba pasando a Marianita, yo he sentido que ella es mía. A pesar de todo, ella es mi hija. ¿Usted cómo hizo para vivir con tantos, tantos secretos adentro, papá? ¿Cómo hizo? Mal. Yo viví mal. Pero ahora llegó el momento de que ustedes sepan la verdad. Y tal vez también el momento de hacer una familia, una nueva familia como debe ser, mi hijita. Pues, papá, ¿qué? La mitad de esta familia está en la cárcel. Sí, lo único que podemos hacer es ayudarlas, es tratar de sacarlas de allá lo más pronto posible. No, o sea, si yo estoy aquí es porque, ajá, porque yo soy tu amiga y yo quería venir a ponerte la cara. Tú no eres mi amigo. Tú estabas con todos mis enemigos. ¿Qué es lo que están tramando, ah? Oye, ¿cómo tramando nada, Alina? Lo que pasa es que, ajá, nos reunimos porque... porque hay una serie de cosas que hicimos y estamos un poquito incómodos con eso. Y bueno, queremos entonces, hicimos eso. Rendimos una pequeña como indagatoria o testimonio ahí en la fiscalía y ya. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tipo de testimonio? Pues yo, por ejemplo, declaré que, ajá, que yo había hecho ciertas cositas ahí a manjes de la ley. ¿Cómo cuáles, Tommy? Como, por ejemplo, esto de fabricar estas pruebitas falsas en contra de Gonzalo White, eso lo dije, y lo de la morfina de Beatriz, que se nos había ido la mano, y las pepitas de escales, bueno, cositas ahí que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú eres imbécil o qué? ¿A ti no se te ocurrió pensar por un minuto que por eso te podías meter preso? No, 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 sí, 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 Lina, y claro que sí me ocurrió. Lo que pasa es que, ajá, yo quería de una vez, además, como saldar las cosas con la justicia, ¿me entiendes? Para no me meter en problemas después y para ayudarle a Mari que también así le aclaren un poquito la situación. ¿Tú no traicionaste? No, no, no. ¡Tú me traicionaste! ¡Ay, qué estás haciendo, no! ¡Me traicionaste como toda una traición, pero me la vas a pagar! ¡Alma, no! ¿Qué estás? Oye, quedarse quieta, oye. Deja de hablar como si fueras el padrino que me asusta, oye. Me la van a pagar. ¡Me la van a pagar! Todos me la van a pagar porque yo voy a recuperar todo lo que es mío. Roberto es mío, la empresa es mía, las fórmulas son mías. Ay, Dios mío, tú tienes la fórmula de Roberto. ¿Qué? Lina, yo necesito hacerte una pregunta. Si Roberto no se casa conmigo, Roberto no se casa con nadie. Lina, mira, 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 escúchame, mírame un momento, mírame. ¿Tú sabes algo de la muerte de este señor Fabricio? Fabricio. Fabricio es otro traidor. Tony, ¿por qué no me haces la don San Guajiro? Es que a mí me encanta. Ay, Dios mío, pero estás mal, Lina, en serio. O sea, ¿tí qué? Ajá. Tú estás mal, mi amor, de verdad, o sea, tú. Me descuento, estás mal, mi vida. El abogado de la señorita Lina, el doctor La Rota. ¿El mismo que fue a amenazar a Bonnie en la cárcel? El mismo que me sacó de la cárcel en el caso de las máquinas de coser, el caso contra su papá. ¿Y quién pagó los honorarios de La Rota? ¿Lina? Sí. Pero no solo eso. Fue ella la que me contactó con el contrabandista de las máquinas de coser y fue ella la que me dio el papel donde Gonzalo recibía una paga de ese contrabandista. No, pues, eso demuestra que Lina quería hundir a mi papá. Y a usted también, Roberto. Y bueno, siempre utilizó el mismo abogado, el doctor La Rota. O sea que La Rota es la figura clave. Con todos los testimonios que se rindieron hoy, la fiscalía le va a expedir orden de captura. Ahora, a mí me preocupa que si este tipo es tan astuto, no encuentre la forma de manipular la ley a su favor. Y la va a encontrar. Y va a tratar de salvarse a como dé lugar. Pero eso es muy bueno para nosotros. Porque para salvarse, lo más posible es que La Rota delate a Lina. ¿Cómo le parece? Pues, no sé. Es pequeña, pero es bonita. No, y puede quedar mucho más bonita. ¿Sabes qué? Yo creo que podemos ponerle flores blancas a todas las bancas. Y como los invitados no son tanto, pues, no hay problema con el espacio. Y además, pues, tenemos a la Virgen que nos acompaña. ¿Usted es devota de la Virgen? Ah, sí, pero, pero pues, yo no soy muy rezandera, ¿qué digamos? Yo tampoco lo era. Lo que pasa es que todo este tiempo en la cárcel me enseñó a dónde y a quién pedirle consuelo en los momentos de desesperación. Pues, yo no sé qué te parezca, pero yo creo que los invitados del novio podían ir a un lado y los de la novia al otro. ¿Estás de acuerdo? Con lo que no estoy de acuerdo es que usted se meta tanto en mi matrimonio. Mariana, no me digas eso. Qué pena, pero tengo que decírselo. Usted tiene que ya salirse de ese invento que tiene en la cabeza. Yo no soy su hija. Deje de pensar eso. A mí me incomoda, ¿verdad? Y esa mentira a usted le hace daño, pero no es una mentira. Bueno, perdón, es verdad. Yo le dije que no iba a insistir más en eso, perdón. ¿Por qué? Perdona. Mariana, yo quería proponerle algo. ¿Le gusta el sitio? Sí, está bonito. ¿Sí? Yo creo que yo pudiera hacerle el ramo. No sé, tenía la idea de un ramo muy bonito y no sé si usted quisiera, si yo de pronto pudiera. Perdón. Es que esta situación me tiene a mí desesperada. Es su matrimonio, usted aquí en la cárcel. No sé, es una mezcla de situaciones tan feas y tan bonitas a la vez. Pero ya, ay, ay, poni, no llore. Pero es que... No, ¿sabe qué? Sí, hágame el ramo. ¿De verdad? Ay, muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. ¿Aló? Por fin contesta, ¿no? Y es la última vez que lo hago, señorita Lina. Tenemos que hablar. Usted y yo no tenemos nada de qué hablar, todo quedó muy claro, yo ya no trabajo para usted. No, señor, todavía quedan muchos asuntos pendientes. Le aconsejo que se consiga otro abogado porque yo me voy del país. ¿Qué? Sí, como lo oye, la fiscalía abrió una investigación en mi contra y hay testimonios que me involucran. No me voy a dejar atrapar, me voy. No, señor, la rota, usted no se puede ir. Claro que me puedo ir, de hecho lo estoy haciendo y es mejor que usted lo haga también porque si están tras de mí muy pronto van a llegar a usted. Usted es un cobarde. Cobarde pero libre, señorita Lina. Adiós. Bésil. ¿Doctor la rota? ¿Va alguna parte? Sí, sí, voy. Voy a hacer unas diligencias. ¿Y para esas diligencias necesita llevar el equipaje? Son cosas personales. Lo siento mucho pero esas diligencias van a tener que esperar. Usted me tiene que acompañar. parece que el abogado ya tenía las maletas hechas. Los agentes de la fiscalía alcanzaron a detenerlo cuando iba para el aeropuerto. No, papá. Qué noticia tan espectacular, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que dice cuando lo interroguen. No, no, él va a terminar confesando. No tiene otra salida. Ojalá. Bueno, papá, es importantísimo que Lina no sospeche qué es lo que está pasando. No, no, no te preocupes. A Lina la tienen vigilada, la fiscalía, y no la van a detener sino cuando tengamos la plena prueba. Perfecto. Bueno, me voy a llevar a Mariana y esas noticias le van a encantar. Pero, pero, ya sé. ¿Qué pasó con mi encargo, Sufuentes? El encargo que usted me hizo está bien costoso, señorita Lina. Ya le dije que la plata no es problema. Lo que importa es que lo haga rápido. No se preocupe. Ya estoy en eso. Perfecto. Entonces, cuando cumpla pase por su cheque. ¿Qué? Señorita Lina, yo no recibo cheques. Necesito que me cancele en efectivo. A ver, a ver, a ver, un momentico. ¿Cuál es su desconfianza? No es desconfianza, yo sé que usted es una persona muy honorable, pero mis negocios son en efectivo. Ok, ok, perfecto. Entonces, va a tener su plata en efectivo. Eso espero. Adiós. Esas son las vueltas que a mí me interesan. Pero tiene que quedar muy bien hecho, sin escándalos, y no se vaya a dejar coger. Fresco, que yo esa vuelta ya la tenía a medida. A mí ese par me tienen hasta la coronilla. No, no, no. Pero el cuento es con Mariana. ¿Con Mariana? Ay, para mí el cuento es con ambas. Mire, yo por Mariana le cobro. La otra se la encima. Mire, usted ocúpese de Mariana García, que yo no me ocupo de que usted salga de mi pelo como plata. Opa esa. Bien. No puede ser. Pero es, son los resultados de los exámenes que comparan el ADN de Boni con el tuyo. Y mira, madre e hija con 99.9% de certeza. No hay duda. Boni es tu mamá. Ay, yo me portaba tan mal. Bueno, pues vas a tener el resto de tu vida para pedirle perdón. No, pero es que tú no entiendes, Roberto. Yo me portaba muy mal con Mónico, con mi mamá. Yo la he despreciado, la... Es más, le tocó rogarme para hacerme mi ramo de novia. ¿De hacer tu ramo de novia? Sí, imagínate lo lindo y lo peor es que me acompañó a la capilla y me estaba ayudando con la distribución de todos los invitados y yo le dije que no se metiera en mi vida, en mis co... Ay, Dios mío, qué horror. Pobrecita. Y mucha tonta, yo, Roberto, yo sabía que era una mujer especial desde el principio, yo sabía que las dos teníamos una conexión muy especial, pero... Pero no, pero... Cerré los ojos y... Y no le creí nada y preferí no creer en ese sentimiento y ya, después, y anda, Roberto. Tranquila, mi amor, tranquila. Yo voy a hablar con él. No, 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 espera, mi amor, mi amor, mi amor, es que hay otros temas también muy importantes, por ejemplo, como la investigación con Lina, tenemos que hablar de eso. Pues hablamos después, sí, pero... Ay, gracias, me has dado la mejor noticia de mi vida. Te adoro. Te adoro, Roberto. Entonces, ¿qué, princesita, está buscando a la mamita? Déjeme empazgarse. La veterana está en la capilla, si quiere, búsquela ya. ¿Qué? Si no me cree, vaya y mire. Gracias. Bonnie. Bonnie. ¿Mamá? Sorpresa. Ahora sí, niñita. Se la llevó el río. ¿Qué? Ay, mamá. Mamá. Ahora sí me cree. Claro que le creo, pero por favor, no se van a morir. Si me muero ahora, será de la felicidad. No, usted no se va a morir, mamá. Usted no se... auxilio, que alguien nos ayude, por favor. ¿Listo? Listo, señorita Lina. Misión cumplida. Espero que no haya dejado ningún cabo suelto. Yo soy un experto anudando cabos. Eso espero. Créame, señorita Lina. Además, voy para su casa para que arreglemos cuentas. Tú vas a estar bien, mamá. Mariano, yo voy a estar bien. Tranquila, que yo salgo de esto. Sí. Sí. Ustedes no pueden pasar. Pero es mi mamá. No, no pueden pasar. Pero, pero... Mamá, ¿cómo así que no puedo pasar? Mi amor, tranquila, tranquila. Estoy seguro que la van a atender muy bien en la enfermería. Además, yo llamé a un médico muy bueno. Decía que trasladarla a la clínica no hay problema. Pero es que yo tengo que hacer algo, Roberto. Yo quiero hacer algo. Lo único que podemos hacer es esperar. No, no, podemos hacer algo mal. Ven. Ven. Virgencita, yo sé que soy una ingrata y que solo pienso en ti cuando te necesito. Pero, por favor, te pido que no dejes que mi mamá se muera. Protégemela. Ya nos da oportunidad a Scarlett y a mí de poder compartir con ella y de poder recibir su amor. Te lo ruego. Y también te ruego que hagas justicia, Virgencita. Nosotros hemos sufrido mucho. Y de verdad merecemos ser felices después de todo. También te pido, por favor, que las personas que nos han hecho daño paguen por eso. respóndame, doctor Larrota. ¿Usted estaba enterado que los documentos que presentó el señor Augusto García en contra del señor Gonzalo White eran falsos? Sí estaba enterado. Entonces, podríamos pensar que el señor Augusto García fue el autor material en este delito y usted el autor intelectual. El que yo estuviera enterado no quiere decir que planeé entregar esos documentos falsos. Pero alguien lo planeó. ¿Usted sabe quién fue? Necesito nombres. Usted como abogada tiene claras las consecuencias de ser cómplice en un delito. Le voy a contar todo lo que sea. Bueno, entonces empiece por decirme quién está detrás de todo esto. Señorita Lina Durán. Ella es la culpable de todo. Por eso es que da gusto hacer negocios con usted, señorita Lina. ¿Qué garantía tengo de que Mariana García esté muerta? Mi palabra. Ay, si fuentes, por favor. Su palabra no vale nada. Yo necesito pruebas. pruebas. ¿Esta le parece una prueba convincente? ¿Qué está haciendo si fuentes? Pues que usted tenía razón. No se pueden dejar cabos sueltos. ¿De qué habla? Pues hablo de que no le puedo permitir que la policía le eche el guante. Usted ya sabe muchas cositas y donde la agarren usted no es nada. Feliz aterrizaje en la otra vida, señorita Lina. No se puede ¡Alto, detángase! ¡Alto, detángase! Por amor a ti, se crecen los mares Por amor a ti, florecen los días Por amor a ti, la rosa se abre Cuando te vean venido Te encontré en mi camino Te iluminaste el día Tú buscabas un sueño Y yo volví a la vida Tu boca en mi refugio Me abrigo de seguro Tu corazón la ve Y yo volví a la vida Bueno, ¿y qué dice Nata? ¿Nata? Está 100% de mi lado, mi hijita ¿Qué? Es que esa niña sabe Que su abuela es una canzona Muy canzona Y muy... Lo que usted ya ha dicho Pero igual es la mamá de Juan Carlos ¿Qué va a ser? Ay, yo sé, Scarlett Y se lo juro que le he tenido Tanta paciencia Y es por eso Porque es la mamá Pero... Ay, no, pero yo ya me cansé De verdad Chao aristocracia Y que viva la democracia La verdad Y adiós, Boston Es que me parece además El sitio más estirado Del planeta Tierra Se lo juro Es... Buena, ¿cambió a California? Yo sé que nos va a dar muy bien Ay, cuidado Donald Trump Tranquila Es serio Cada lor en sus tacas, Scarlett Usted de supermodelo Y yo pues con mis tiendas ¿Qué más? Lo que quiero es que le hagamos cubrimiento A todos los invitados internacionales ¿Ok? Estas fotos van a salir En la revista de internet Así que pilas ¿Las fotos del desfile Las va a tomar usted? Sí, claro Yo siempre le tomo las fotos a Scarlett Vamos ¿El dueño de la revista tomando fotos? Ah, bueno, sí Hay trabajos que no se pueden delegar Juan Carlos Buen día para hacer relaciones públicas, ¿no? Esta noche el único cliente Que me interesa es Mariana García ¿Y Textiles White? ¿Dónde lo deja? Ay, Roberto Usted no se puede quejar Textiles White Se defiende muy bien solo Oiga, en Francia Todo el mundo está hablando De esa nueva fibra Que usted se inventó ¿Y no te imaginas La maravilla de linos Que está haciendo mi amorcito? Ay, sí, señor Es que esto es todo un genio ¿Y cómo te sientes? Bien El mini señor White Se ha portado muy bien Perdón Perdón, perdón Ay, no puede ser Buenas noticias Las mejores noticias del mundo Mira Todo está marchando sobre ruedas, mi vida Por fin lo logramos, Tony Por fin despegó la feria triste Uy, sí, es verdad Es que definitivamente Nuestra sociedad fue el absoluto éxito Es que definitivamente Nosotras somos una llave Absolutamente fantástica Y espectacular De verdad que sí Ay, mira, quién está ahí Uy, papacito Ya, ya Que me espantan las nenas Sí, Dios Sí, Dios Que me la espantó Ay, tampoco Ahora uno no puede tener Todo en la vida al mismo tiempo No seas así Mira, mira Y volvieron Ay, mi vida Es una tremenda noticia Escarga Tan tremenda Que no le he contado a nadie Ni siquiera a Robert Usted es la primera a saber Ay, bueno, ¿qué? Lea esto Está en inglés, ¿no? Ay, lea Ay, no, que sabe mucho inglés Donald Trump Lea Bueno Va a hacer una traducción libre, ¿listo? Sí Bueno Señora Mariana García Bla, bla, bla Bla, bla Considerando su trayectoria Como diseñadora Bueno, bla, bla, bla Hola, este comité Ha decidido invitarla A usted y a su grupo de modelos A la semana de la moda Que se realizará ¡En Milán, el próximo! ¿Qué? ¿Mariana, ¿está yo? Sí Pero me va a dar algo No puede ser, no Pero no puede ser ¡Ah, mi loretito! Ay, pasito Pacito ¡Ay, parecito! ¡Ay, bueno! ¡Mamá! ¡Súper hermana, es una granza! Vaya, estáis Esperente que nos vamos para a Milán Vamos a conquistar Milán ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Y, ay, por qué tantos cámaros? ¿Qué pasó? Yo, yo Mami ¿Sí? ¡Los vamos para Milán! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!